Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, pa' borrar antiguos besos en los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalzar, para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgia de escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir De de mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud Nostalgia de escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a tu lado pronto, pronto te hablara de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir De de mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud De de mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud De de mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud